Bueno, y a mí me llegó un audio misterioso, hablando de WhatsApp. Ay, me muero. ¿Cómo te llevas con los audios? Bien, no me gustan mucho porque me llenan mucho la memoria del celular. Ah, cierto. Entonces... Bueno, vamos a ver si reconocés la voz y te gusta. Espero que sea agradable para vos, Barbie, esto. Esperá. Bueno, este mensaje es para Barbie, la mamá de mi princesa, Elena Delgado Silenzi. Nada, decirle que la quiero mucho, que les deseo una feliz, feliz Navidad. Hay un prosperísimo año nuevo. Sé que para ella va a ser un gran, gran año. Un año de muchos cambios, principalmente laborales. Cambios que ella se merecía hace mucho porque es un excelente profesional, una excelente bailarina y una laburante muy, pero muy aplicada. Y que la quiero mucho. Que a pesar de toda la voz que ha pasado por debajo de nuestro puente y las cosas que de alguna forma nos hemos dicho, yo considero que es una gran madre y que nunca jamás yo le voy a pegar diciendo algo negativo de ella porque sería de alguna forma de llamar a mi hija y exponerlo a ella. Que nada, que la quiero mucho. Que espero que tenga un año de laboral increíble y que este gran no la rompa en la obra. Que seguramente sé que lo va a hacer porque es una gran, gran, gran bailarina. Nada, Barbie, te quiero mucho. Feliz Navidad. Me la voy, familia. Y sabes que lo que necesites para Elena siempre, siempre, siempre va a estar. Un beso grande, verdad. Te dijo, te quiero mucho, me interesa. Me dijo, me quiere mucho y no lo sabía, mirá. No es mucho deciros. Pará, pará. Yo también lo quiero mucho a Francisco. Obviamente tenemos una hija. Por supuesto. Pero, estaría bueno que ese mensaje me dices a mí personalmente, a mí, me llamás. Hola, gorda. Te quiero mucho. Sí. Necesitas algo para Navidad. Algo así, ¿no? Necesitas un pan dulce. Claro, un pan dulce tenés, Barbie. No, me gustó el mensaje, yo también lo quiero mucho. Bien. Pero, me hubiese gustado que sea más que me lo diga, a mí. El otro día, en Navidad, por ejemplo. Claro, no se comunicaron. No, mi papá se comunicó y él lo llamó mi papá y por medio de eso hablamos, pero... Claro. Nada, en realidad hablamos. Ustedes también han cortado la relación. Sí. Así que fue raro el mensaje. Después llamame Fran, si querés decirme algo.